El tema de la huella ecológica y sobre todo la huella ecológica desde esta perspectiva de las tecnologías de la información, de los medios electrónicos, lo voy a dividir en dos partes. Primero entender o que entendamos qué es la huella ecológica. La huella ecológica como tal es un indicador internacional que tiene ya más o menos unos 20 años que se fue estableciendo y lo que busca es medir la proporción de tierra, la proporción del planeta que le corresponde a cada persona en determinado lugar o este pedazo de planeta que le toca a cada persona puede ser en el territorio mexicano, puede ser en el territorio de Estados Unidos, dependiendo de la región, como lo querramos nosotros percibir, ya sea a nivel global o a nivel local. Este pedazo de tierra lo que nos dice es la cantidad de suelo que tiene el planeta para proporcionarnos, la cantidad de recursos para satisfacer nuestras necesidades de consumo, para nuestras necesidades de salud, de recursos y la capacidad que tiene esa proporción de suelo para asimilar los contaminantes que nosotros o los residuos que nosotros estamos desechando. Si lo vemos desde la perspectiva de los aparatos electrónicos y de estas tecnologías de la información y que hoy a este 2020 dependemos prácticamente casi todas las personas de una computadora, de un teléfono celular que tiene que estar conectado a internet para poder mantener la información cercana, pues en la medida en que nosotros consumimos este tipo de medios electrónicos, estamos generando un impacto negativo al medio ambiente porque el planeta tiene cierta capacidad para dotarnos de estos elementos electrónicos y, como decía yo en su momento, la capacidad de asimilar los desechos que nosotros vamos a generar. Con el tema de estar en casa, la mayor parte de la población, pues de entrada lo que tenemos es que buscamos que, por un lado, cumplir con nuestra necesidad de cubrir nuestras actividades laborales. Donde muchos estamos trabajando en el famoso home office, estamos trabajando en esto, dependemos, de entrada dependemos de los medios electrónicos. Necesitamos una computadora, una tableta o incluso del celular para poder conectarnos a una videoconferencia, usar un correo electrónico, usar estos medios que son virtuales, que son la famosa nube que nos permite resguardar archivos, editar, compartir de manera virtual, donde físicamente no lo vemos, pero que está en alguna parte alojado nuestros archivos, nuestros documentos. Entonces, de entrada dependemos de estos medios digitales, hablamos de esta parte de software, hablamos de la parte del hardware y, por otro lado, también dependemos mucho de este servicio de comunicación. Hablamos de fibra óptica, hablamos de las redes que el proveedor del servicio de internet y de comunicaciones nos da y, obviamente, esto, al haber una mayor cantidad de personas que estén haciendo la misma actividad, llega a saturar la red. Y, además, uno de los puntos también que, de repente, no percibimos es el consumo de energía eléctrica. Esto nos está llevando a tener un mayor consumo de energía eléctrica, tenemos los paratos más tiempo conectados, estamos dependiendo de una mayor demanda de energía eléctrica, lo que, a su vez, nos va a generar impactos negativos indirectos. Por un lado, tenemos el consumo de estos equipos y, por el otro lado, la generación de electricidad, por lo menos en México, estamos hablando que todavía más del 80% de la energía que nosotros consumimos es energía de fuentes no renovables. Entonces, cada kilowatt que nosotros estamos utilizando tiene un impacto negativo al medio ambiente por la cantidad de gases de efecto invernadero que se están emitiendo. Aunque pareciera que nuestro encierro ha llevado a que el impacto al medio ambiente sea menor porque los carros circulan menos, porque las actividades productivas se han reducido drásticamente, indirectamente también estamos generando este impacto negativo por el consumo energético que tenemos. El caso de las plataformas o todo lo que es los servicios que nosotros ya es parte de nuestro día a día en Internet, todo lo que son redes sociales, algunos programas, los mismos buscadores que utilizamos, pues, de entrada, lo que estamos haciendo es, por un lado, demandando energía eléctrica. Entonces, nosotros la consumimos directamente con nuestro equipo, con nuestro dispositivo, pero, como decía yo hace un momento, estos equipos están contaminando o estas plataformas están contaminando en el sentido de que en alguna parte del mundo se tiene una serie de servidores que no son más que bancos de memoria o discos duros de gran capacidad donde se almacena toda la información. Si yo mando un correo electrónico, si yo mando un tuit, si yo comparto una imagen en redes sociales, grabo un video en redes sociales, lo que estoy haciendo es que estoy ocupando espacio de almacenamiento de un dispositivo electrónico en alguna parte del mundo que no estoy viendo. A mayor uso de redes sociales, correos electrónicos, archivos adjuntos en correos electrónicos, compartir videos, generar videos, lo que estoy haciendo es ocupar más espacio en estos dispositivos y lo que está llevando a esto es al consumo energético, no solo el de mi aparato, sino que en otra parte del mundo indirectamente estoy consumiendo energía. ¿A qué me lleva esto? A que un dispositivo de estos requiere estar funcionando a cierta temperatura. Entonces tenemos sistemas de aires acondicionados que están consumiendo energía y por ende esto está generando emisiones de gases de efecto invernadero, gases que ocasionan el calentamiento global. Por citar algo, por ejemplo, Google por segundo está emitiendo aproximadamente 500 kilos de dióxido de carbono equivalente cada segundo. Entonces cada segundo que pasa son 500 kilogramos que se están agregando a la atmósfera y que indirectamente lo estamos generando. Ahora que estamos encerrados o en este proceso de la cuarentena, pues mucha gente te ha pegado mucho a los servicios de streaming, tanto de música como de películas. Entonces el estar reproduciendo las películas una y otra vez, lo que hace es que demanda esta energía en los servidores en algún lugar del planeta donde nosotros no lo vemos, donde se tiene que estar supervisando la corriente eléctrica, los aires acondicionados y la demanda de energía pues ahorita se ha incrementado. Ahorita que la gente está transmitiendo en vivo, incluso está haciendo algunos retos en redes sociales, pues está demandando este consumo excedente de energía y obviamente indirectamente estamos generando gases de efecto invernadero a la atmósfera.